Mucha gente conoce a Gaspar Noé, o por lo menos ha visto alguna de sus películas. Irreversible tiene el duro privilegio de contar con la escena de violación más larga y realista de la historia del cine. Love contó en sus proyecciones con una eyaculación masculina en tres dimensiones. Y solo contra todos cuenta la historia de un charcutero mentalmente inestable que mantiene relaciones incestivas con su hija retrasada. El cine de Gaspar Noé es, aparte del controvertido, especialmente caótico. Lo que tal vez no sabías es que su padre, Luis Felipe, fue artista mucho antes que su hijo y su obra también es un absoluto caos. Esta curiosa historia comienza en Buenos Aires, Argentina, un 26 de mayo de 1933, año de nacimiento de nuestro primer protagonista, el artista plástico Luis Felipe Noé. Este señor que tenéis aquí comenzó siendo crítico de arte hasta que en 1959 realizó su primera exposición individual en la galería Whitcomb de su ciudad natal. La obra de Luis Felipe pertenece al movimiento artístico neofigurativo. Esta tendencia surge después de la pintura abstracta pero retomando el arte figurativo. Con lo cual, las obras que han quedado del movimiento neofigurativo beben en mayor o menor medida de la pintura abstracta y de la pintura figurativa tratando de o mezclarlos o quedarse más con uno o con otro. Se trata de un movimiento que surgió entre las décadas de los 50 y de los 60 en países como Argentina, México, Venezuela o España, dejándonos, aparte de Luis Felipe Noé, artistas tan reconocidos como Fernando Botero, pintor famoso por dibujar a gente gorda, desde México Jorge Figueroa Costa o el escultor español Pablo Serrano. Vamos a pasar ahora a echarle un vistazo a la primera etapa de este artista, desde 1959 hasta 1961. Pues ya estamos aquí para ver la obra de este señor que tenemos aquí enfrente, que es ni más ni menos que Luis Felipe Noé. Esta es su página web www.luisfelipenoe.com como no podía ser de otra forma y como página de inicio, sencillamente es este hombre trabajando en lo suyo. Vamos sin más preámbulo con la primera etapa de Luis Felipe Noé, lo tenéis el título aquí abajo, Júpiter, tonante el año y temas técnicos que se me escapan porque no tengo mucha idea. Como ya podéis ir viendo con el paso de estas diapositivas, se tratan de lienzos como muy oscuros cubiertos en su mayoría en esta primera etapa con un rojo sangriento, un rojo vivo. Este rojo que tenemos por aquí tiene mucha importancia en esta primera etapa. Y creo que nos fijemos en esto, en este lienzo convocatorio a la barbarie del 61. Me resulta muy curioso, como ya os digo, un lienzo muy oscuro, muy negro, manchado con trazos sangrientos rojos vivos. Y no me digáis que este tipo de cuadros, voy a dejar este como referencia, no se asemeja mucho a esto, o sea, no os parece que esta parte como muy caótica o muy abstracta, que en realidad eso era una manta o una sábana o lo que sea, junto con esta parte mucho más figurativa, no se asemeja mucho al tipo de arte de este hombre, de partes figurativas, otras más abstractas, ¿no? Y sobre todo el uso del color rojo, que también tiene mucha importancia en esta como irreversible. Estas tres partes, hay un lazo común, ya había un lazo común, aparte del caos, un poco ese abstracto, esa parte figurativa, pero otra más, un poco más compleja, el utilizar este rojo sangriento, esta tonalidad del rojo muy similar a todas estas obras anteriores, no a esta, este tono, se me asemeja mucho todo. A ver si ya se empieza a ver, perdón, como empieza a utilizar otro tipo de colores más vivos, este amarillo de aquí, este azul eléctrico, ya empieza a incorporar ese color vivo que caracteriza mucho a la obra de Luis Felipe Noé, pero también a la de Gaspar, porque mira, quiero que veáis también este, este lienzo de aquí, que pone que es de 2019, no sé por que lo han puesto en la primera etapa, igual es que lo empezó a hacer en ese momento, o lo que sea, se llama Observadores Internacionales, quiero que veáis la tonalidad de los colores, mezcla entre lo oscuro y lo muy vivo y lo muy neón, vamos a decirlo así, ¿no? Y he buscado otro frame de, en este caso, Enter the Void, la tercera película de Gaspar Noé, y ¿no os parece un poco similar este lienzo a este tipo de trabajos de Gaspar Noé? O sea, hay cosas figurativas, pero en definitiva, en un primer vistazo, es caótico, sobre todo Enter the Void utiliza mucho el neón, el neón es muy importante en Enter the Void, en definitiva esa es la primera etapa de, como ya digo, Luis Felipe Noé. Este es otro y otro más, aquí tenéis un montón de cuadros. Creo que la técnica de collage la va a utilizar más, más, de forma más tardía, pero aquí ya se empieza a ver cómo empieza a utilizar la técnica de collage. Las siguientes etapas las podéis seguir investigando por vuestra cuenta y si os sigue interesando este artista, pues seguís por vuestra cuenta investigando, porque yo solamente quería ver cómo esa parte abstracta y figurativa se unen para transmitir el caos en Luis Felipe y esa unión, primera unión con su hijo en esos frames que hemos visto con Irreversible, Enter the Void y Solo Contra Todos. Vamos a pasar ahora con Gaspar Noé, nacido también en Buenos Aires un 27 de diciembre de 1963, aunque adquirió la doble nacionalidad, siendo actualmente franco argentino, ya que la mayor parte de su trayectoria la ha desarrollado en Francia, país en el que reside desde hace ya unos cuantos añitos. Se hizo un hueco entre los directores emergentes del panorama europeo gracias a su ópera prima, Solo Contra Todos. Posteriormente, con su segunda película, Irreversible, se consolidó como uno de los directores más prometedores del cine mundial. Además de estas dos películas, también ha realizado Enter the Void, Love, película con la que consiguió llegar al gran público, Clímax y el mediometraje Lux Eterna. El cine de Gaspar Noé se caracteriza por la decadencia, la violencia y el realismo, además del lazo común que lo une con su padre, el caos. A este director se le ha incluido en la corriente conocida como Nuevo Extremismo Francés o Neo Extremismo Francés, corriente que bebe del cine slasher y gore, además de los directores Luis Buñuel, Pierpaolo Pasolini o Roman Polanski. Dentro de los directores de esta corriente destacan François Ozzon o Leos Carax y dentro de las películas destacables encontramos los filmes de culto, Al Interior, Martyrs, Follame o Alta Tensión. El contenido de estas películas se basa en la sexualidad brutal, la violencia excesiva y la decadencia psíquica. En definitiva, somete a sus historias a situaciones extremas. Por lo general son películas de poca calidad cinematográfica basadas en el culto, a excepción de los directores mencionados anteriormente. Ozzon, Carax y Noé son los que han conseguido hacer un cine extremista de calidad. Dicho esto, volvemos al ordenador para ver algún ejemplo del cine de Gaspar Noé. Pues ya estamos dispuestos a introducirnos un poco, cuando digo pocos fragmentos, en la filmografía de Gaspar Noé. En este caso vamos a empezar por su tercera película, Enter the Void. Cuando digo que este director es caótico, lo digo de principio a fin y este es el mayor ejemplo que podemos encontrar en su filmografía de que desde el principio hasta el final del metraje es un absoluto caos. ¿Y cuál es la forma de empezar esto? Es con los créditos iniciales. Si sois epilépticos os recomiendo que no los veáis. Como curiosidad deciros que el compositor de muchas de las bandas sonoras de Gaspar Noé es Thomas Van Galter, uno de los miembros de Daft Punk junto con Guy Manuel de Homen Cristo. Así que vamos a empezar con ellos. Se oye muy leve, pero bueno, ya podéis empezar a ver cómo la epilepsia es el modus operandi de estos créditos iniciales, en los cuales es absolutamente imposible enterarte de quién trabaja en esta película. A nivel ilustración lo cierto es que están muy bien conseguidos, pero es que al ser un montaje tan frenético es imposible enterarte de quién trabaja. Os voy a subir ahora un poquito el volumen para que escuchéis la música de Thomas Van Galter. Vamos a continuación con esta escena tan curiosa en la que el protagonista de la película se empieza a drogar, no sé qué tipo de droga es esta, no conozco mucho el mundo de las drogas, pero se empieza a drogar y empieza un viaje psicotrópico. Un viaje psicotrópico que dura seis minutazos, es decir, acabamos de ver un montaje ultra frenético, imposible que lo sea más con los créditos iniciales y pasamos a seis minutos de viaje psicotrópico. Como podéis ver, intercala escenas donde el protagonista se está drogando con estos absolutas maravillas de escenas, donde también cualquier frame de estos podría ser un cuadro de su padre, Luis Felipe Noé, aunque es verdad que aquí poca parte figurativa encontramos. Vamos ya con la escena final de Irreversible. No es un spoiler, o mejor dicho, no desteripa nada de la historia. Irreversible es una película que funciona como memento de Christopher Nolan, que el principio de la película es el final de la historia cronológica. Entonces, pues bueno, en realidad no destripa nada de lo importante de la película, pero quieras o no, os voy a mostrar una escena con lo cual un poco de spoiler hay. Como vemos, si no se corta demasiado, va a convertirse el aspersor soltando agua en el epicentro de la escena y conforme el agua da vueltas, la cámara también y cada vez va a ser un movimiento más rápido. Conforme avanza la rapidez de la cámara, luego el epicentro va a cambiar de ese geocentrismo en el aspersor a un absoluto geocentrismo donde el centro de la película va a ser cualquiera de las partes del mundo. Pasa de un plano cenital del aspersor a un plano supino hacia el cielo. Ya ha cambiado el epicentro, ya no es el aspersor y ahora será, como podemos ver, el cielo. A continuación va a empezar otra vez la epilepsia. La epilepsia con la que hemos comenzado los fragmentos de Gaspar Noé en Enter the Void. Es decir, enlaza el final de Irreversible con el principio de Enter the Void. Ya estamos en la epilepsia donde va a enlazar con una frase final. Haya pasado de esa transición de audio de la séptima de Beethoven con esta música completamente epiléptica. Y acaba el caos, pero empieza la frase final. El tiempo lo destruye todo. Y esto es un poco lo que quería enseñaros de Gaspar Noé. Como habéis podido comprobar, la obra de estos dos artistas se junta en el caos. Cada uno en su disciplina son capaces de transmitir el horror, la decadencia y los claroscuros de la sociedad. Luis Felipe por medio de la pintura y Gaspar por medio de la dirección y narrativa fílmica. Títulos como Imagen Agónica de Dorrego o Convocatoria a la Barbaria son acompañadas por pinturas que parecen lienzos negros manchados por sangre en Luis Felipe. Y en el caso de Gaspar, cabezas siendo destrozadas, violaciones en directo o viajes psicotrópicos son acompañados con montajes a veces demasiado frenéticos y otras demasiado lentos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya os dije con la familia Jaro, os invito a que ahora seáis vosotros los que investiguéis y empecéis el camino de los Noé por vuestra cuenta y que descubráis esta curiosa relación paterno-filial. Os mando un saludo, soy Marda y que nos veremos en próximos vídeos con nuevas relaciones paterno-filiales. ¡Gracias!